pues nada señores esto es algo que pasó en córdoba en la provincia de argentina donde yo vivo o sea que esto está lo tengo bastante cerquita y tiene que ver con una condena hacia un padre de un menor y lo gracioso no lo llamativo más que gracioso lo llamativo no es el acto que se condena porque esto es algo que nos podemos encontrar bastante a menudo en cualquier juzgado de familia lo llamativo es el título para esa condena de ese acto me explico un papá fue multado por no cuidar a su hijo de ocho años y sobrecargar de tareas a la madre esto es el titular de la noticia bien y uno podría decir bueno a lo mejor es que estaban en un régimen de custodia compartida y el padre no se hacía cargo y disponía todo sobre la madre y la madre no podía ni porque porque está todo el tiempo con el niño y el padre que debería tener una custodia compartida no se hace cargo puede pasar hay casos así no es que no los hay de un lado y de otro ahora bien lo llamativo es que lo consideraron redoblé de tambores de género como siempre todo pero 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 o sea a mí me molesta a mí me molesta porque es como que es imposible pese a que o sea si yo estuviera sacando mi fuente de no sé de de daily wire si estuviera sacando mi fuente de ok diario de estado de alarma si estuviera sacando mi fuente no sé de cualquier medio de comunicación típicamente asociado a la derecha o algo por el estilo de lo que es la violencia de género yo te puedo entender que el feminismo institucional no quiera creerse ni contagiarse de mi fin de mi definición de género el tiempo es que yo no empleo la definición de de género de ningún medio típicamente de derechas o conservador yo uso la definición de género de onu mujeres y aún así esta gente sigue empeñada en intentar encajar lo que sea en violencia de género y lo voy a decir chicos perdónenme perdónenme yo que no quiero que me dejen de querer por estar repitiendo siempre lo mismo pero en los extractos llega gente nueva y yo quiero educar la violencia de género según la onu es la violencia que se da por un motivo de género no de un género al otro y te dicen que lo pueden sufrir mujeres hombres niños y niñas entonces y bien yo te puedo entender que este puede ser un problema usual en separaciones donde hay niños en común y hay una parte que se hace menos cargo de lo que debería ahora encuadrarla dentro de género no para mí esto se encuadra dentro de un juzgado de familia y listo es un problema de familia no es un problema de género este tipo probablemente no se está haciendo cargo del pibe no porque la odie la mujer y busque la forma de hacerle daño por su género seguramente sea un tipo irresponsable sea un tipo que no tiene acomodadas sus prioridades sea un tipo a lo mejor mentalmente maduro se me ocurren 100.000 motivos para que una persona se comporte así más que el odio intrínseco al género opuesto la mujer se veía obligada a contratar personal doméstico para atender al niño cuando tenía que trabajar ya que el hombre era un típico padre ausente la justicia señaló que su actitud también es violento de género la justicia de córdoba multó un hombre por no cuidar a su hijo de 8 años y sobrecargar de tareas a la madre del menor la jueza romina sánchez toraza dispuso una sanción económica determinó que su actitud también significa que de género contra la mujer sánchez toraza le impuso al hombre quien no convive con el pequeño una multa equivalente al 50 por ciento del salario del personal doméstico que cuida de su hijo esto es por cada mes que incumpla con el régimen comunicacional acordado yo no soy jueza si no no soy abogada tampoco no tengo autoridad para hablar de esto porque no tengo estudios ni conocimientos al respecto pero sí que como cualquier ciudadano común me gusta sacar mis propios conclusiones y me pregunto si no hubo una instancia previa en la cual a lo mejor no sé que me lo invento también lo mismo le podría pasar una madre no lo estoy diciendo a este tipo porque sea un tipo nada más me parece que podría ser el inversa perfectamente que el tipo viva en la del mono y no pueda ir a buscar al pibe dos por tres que el hecho de estar yendo y viniendo a buscar al chico que no vive con con él le suponga unas unas trabas que no puede sobrepasar y no sé o sea no sé si sea se ha cuestionado si quiere en este proceso la posibilidad de que el padre se quede con la custodia y que la madre sea quien vaya a buscarlo en tal caso no sé si eso ha sido una posibilidad o si la sería pero bueno me parece que es algo que se debería valorar antes de considerar que alguien no está cuidando de otro porque no lo quiere porque lo odia porque es una otra es una buena mujer y la odia y entonces de género para mí la única forma posible en la que esto podría ser género si era que el padre explícitamente hubiese dejado claro que esas tareas le iba a hacer la madre por el hecho de ser mujer no como tú eres mujer te tienes que encargarte las tareas yo que soy hombre me tengo encargado de otra cosa si explícitamente la hace por ese motivo ahí sí se entiende que hay un motivo de género pero es que me resultaría tan extraño y no creo que siendo córdoba no sé me imagino distancias que se dice no miras que ustedes viven con el niño en los riartes y yo trabajo todo el día en córdoba capital y decime cómo hago para llegar a tiempos argentina es un país enorme ya de córdoba capital a los riartas tenemos dos horas y media desde cómo hago dos horas y media ida dos horas y media vuelta para dejarlo aquí es que no me dan los tiempos es que me paso el tiempo que pasó con el niño dentro de un bus por ejemplo no sé si eso se ha valorado o se puede valorar pero determinar tan de facto que la motivación única y exclusiva de este tipo es que no se quiere hacer cargo de su hijo claro me parece mal ahora bien aún más peor me parece considerar que no se quiere hacer cargo de su hijo porque es de género porque quiere dañar a la mujer para que eso sea así tiene que ser remotísimo o sea algo que no que no va a pasar lo más probable incluso si el tío un simplemente se desentienda del crío porque así de todo el mundo ya está y si tuviera un novio gay pues le haría lo mismo al novio gay exacto exacto porque es así la configuración de esa personalidad no es porque quiere hacerle algo a la otra persona por ser mujer la mamá del pequeño fue la que pidió que la justicia actúe contra él esto se debe a que empezó a trabajar y necesita contratar a una persona que cuide al niño ya que el padre no está presente bueno otra otra cosa que me pregunto que no sé si en este en este juicio se llegó a cuestionar o no tenías constancia de que el papá podía cuidarlo en ese horario en el que aceptaste ese trabajo porque a lo mejor el papá trabaja en el mismo horario y no puede sencillamente no puede aunque quisiera no puede claro a ver en ese caso me parece bien que el tema de la niñera por ahí aparte iguales y ninguno de los dos puede cuidarlo me parece lógico pero eso me parece lógico tiene que se tiene que hablar en una instancia antes no denunciando al padre claro y aparte que sigo siempre donde está generosa porque el padre dijese que por motivos de género la madre en la que se tiene que encargar de los cuidados porque para eso es la madre para eso es la mujer pero tú crees que va a decir algo así a esta altura de la vida es que me parece rarísimo rarísimo sea pregunta leche mira ricardo estoy queriendo agarrar este laburo que es de 10 a 8 vos crees que te podrías ocupar del chiquito de nombre de niño argentino de matías mientras estoy trabajando hay bueno mira voy a averiguar con mi jefe a ver si me deja salir antes o lo que sea para poder ir a buscarlo pero la verdad que yo trabajo en ese mismo horario ah bueno bueno ya habla decime que te dijo tu jefe vemos cómo podemos arreglar no no sucedió eso sucedió el ok agarré este trabajo fíjate cómo vas a ocuparte del nene porque si no te voy a denunciar y encima la juez le da la razón ante esto la titular del juzgado en lo civil comercial y familia de primera nominación de río tercero señaló esta inobservancia a los deberes parentales repercuten en su propio hijo afectando sus derechos reconocidos constitucionalmente más aún si se tiene en cuenta su corta edad la sentencia expresa también que si bien no puede ser revertido el desinterés por los hijos mediante órdenes judiciales si debe ser reparado económicamente por otra parte la resolución explica que el padre tiene un derecho y deber de fluida comunicación con su hijo y que este reconocimiento apunta a cuidar la salud psíquica y moral de los niños y adolescentes para la justicia el accionar del padre es viola de género el fallo también consideró que la conducta del hombre constituye de género sánchez toraza sostuvo que el incumplimiento reiterado y constante limita el desarrollo personal e intelectual de la progenitora además apuntó que la actitud se interpone en el derecho de la mujer a ser autosuficiente no está siendo autosuficiente si le estás pidiendo a alguien a alguien creo que se entiende no claro obviamente de hecho es que no está siendo autosuficiente en el momento en el que dices que necesita tu marido para cuidar a tu hijo evidentemente y no es que sea malo que tengas que cuidarlo entre dos hay que también reconocer no pasa nada por no ser autosuficiente se entiende que si tienes un hijo con otra persona no vas a ser autosuficiente te tenés que complementar con el otro pero dale a día que la jueza me ponga esto se interpone en el derecho de la mujer a ser autosuficiente no al contrario al contrario si la mujer puede asumir su carga laboral y cuidar de su hijo ahí es autosuficiente claro de donde se escamota la pérdida de autonomía y sobrecarga en las tareas diarias en relación al niño así como también económica en este caso la resolución puntualiza que la conducta del padre afecta la autonomía personal y patrimonial de la mujer así como también la coloca en una situación desventajosa por el simple hecho de ser madre y ahora vamos a pensar una una hipótesis parecida a la que planteamos recién che ricardo quiero que estáis habiendo de conseguir este trabajo y me ofrecieron pasé la entrevista y me ofrecieron este trabajo que es de 10 a 8 vos crees que te podés ocupar del pibe ay no marta porque yo trabajo en el mismo horario bueno te parece entonces si contratamos una niñera después te digo exactamente cuánto nos cuesta y qué parte sería la que tendrías que pagar vos y ya está y estamos los dos dale dale bueno buenísimo listo no se podría haber resuelto así ponele que el padre se pone en que dice no yo no voy a pagar una niñera de tu trabajo hace este cargo vos fíjate como ok bueno si te parece entonces esto lo vamos a resolver mediante un juez porque claramente entre vos y yo no nos podemos poner de acuerdo listo no lo denuncias a él unidireccionalmente llamas a una situación para que se pueda resolver en un juzgado de familia de forma normal sin denunciarlo y que termine condenado por género si es que el problema es que cualquier cosa que es una mujer es que a la mínima se va para el género es que es tan fácil que ya es ridículo o sea es que es ridículo claro es tan fácil que es ridículo perfecta explicación Jimmy pues eso en este caso la resolución puntualiza que la conducta del padre afecta la autonomía personal y patrimonial de la mujer así como también la coloca en una situación desventajosa por el simple hecho de ser madre ahora les voy a mostrar una cosa que en realidad yo me la tengo guardada para otro episodio de la furia porque hoy no va a dar tiempo a tratarlo no sé si vieron los que me siguen en twitter que hoy cité un tweet y pongo le contesto a este mocoso maleducado en directo o no bueno esto que les voy a mostrar a continuación en realidad aplica a lo del mocoso maleducado que lo vamos a ver si no si nada se hable mal el próximo martes y yo digo esto creo que también nos sirve para esta sección encaja un poquito menos pero encaja también bueno qué pasa cuando es a la inversa cuando es la la madre la mujer la que prioriza su trabajo es mala madre por eso es mala persona por eso sólo lo veces el padre no pues claramente así es una madre admite que da prioridad a su trabajo por encima de sus hijos se trata una mujer norteamericana profesora de derecho que ha sembrado la polémica al confesar abiertamente que da prioridad a su carrera por profesional por encima de tus hijos de sus hijos te lo contamos mira te voy a leer este párrafo me he perdido momentos para llevar a mis hijos al parque o a un museo me he perdido cumpleaños vacaciones momentos especiales actividades del colegio y ahora intento centrarme en aprovechar y pasar más tiempo con ellos pero siempre hay algo de mí de mi trabajo que me reclama y no puede esperar a veces mis decisiones me ponen triste a veces siento dudas dudas culpa y miedo sí que no soy una madre normal porque mis hijos me lo dicen pero me recuerdo a mí misma que esto no me hace mala madre y que se fue y que si fuese un padre probablemente me estarían felicitando constantemente no felicitaste no te van a felicitar tampoco y yo sinceramente mi tía siempre trabajó muchísimas horas y yo recuerdo que se ha perdido muchas fiestas de cumpleaños ha perdido fiestas del colegio pero yo siempre entendí que en cierto modo no es que estuviera priorizando el trabajo lo que estaba priorizando que yo estuviese bien a cualquier costo incluido que eso signifique que tenga que estar todo el día trabajando porque hay veces que es que es un buen pasar de vida que quieren que tengas lo que necesitas claro y ya está y a ver qué es eso yo creo que nadie te puede decir siempre y cuando no esté faltando a tus responsabilidades como padre y que claro cuando tu hijo tenga sus necesidades cubiertas nadie te puede decir cómo se ejerce bien o mal la maternidad o la paternidad nadie te lo puede decir vos podés encontrar la manera que no a lo mejor vos estás todo el día trabajando pero tu familia te ayuda a lo mejor vos consideras que querés criar a tus hijos vos a mí me pasaría eso si yo el día de mañana yo ahora mismo no quiero tener hijos principalmente porque yo en mi moralidad personal considero que tener hijos no puede ser una tarea part time porque yo si tuviera un hijo querría criarlo yo querría estar ahí en el día a día querría poder estar con ellos y sé que con mi carrera no puedo garantizarles eso por eso tomo la decisión de no tenerlos si en el futuro los tengo es porque conseguí la manera o estoy encontrando la manera de poder compatibilizarlo y dejar a un lado algunas cargas profesionales para poder hacerme cargo de un niño cosa que ahora mismo no en la situación ni quiero pero bueno imagínate que yo ahora que es eso yo ahora decido tener un hijo y me empiezo a quejar por las decisiones que yo misma tomé ya no sé pero fíjate que yo más o menos estaba medio de acuerdo con esas chicas hasta que ha dicho lo de si fuera un hombre lo estarían felicitando es como no el típico padre ausente o sea es como lo que acabamos de ver en otra noticia sí o sea tal cual pero es que ya no hace falta ver una otra noticia que lo del padre ausente es casi me me sabe lo que te digo es como cuando de hecho cuando tienen mínima otra huma eso sobre todo se lo dicen a las feministas las cosas como son es como qué pasa que tu padre te abandonó no o sea es hasta un meme el tema del padre ausente de lo mal que se ve sabe en fin estaba estaba de acuerdo con esa tía hasta que dijo esa tontería qué horror en fin bueno nada quería contarlo porque claramente no podía dejar de lado que se condena un tipo por el género por esto o sea que lo lleves a una instancia judicial ok lo puedo ver entendible que lo condenen por género pues tenemos a la juez a la juez explicando cómo tomó su decisión y por qué quise encontrar una una entrevista al padre a ver que el padre nos diga algo o sea cuál es su versión de los hechos tipo no es que en realidad mira la tipa pinchó los preservativos y yo no quería tener un hijo viste todo puede pasar en esta vida no pude encontrar declaraciones del padre pero buscando las declaraciones del padre encontramos estas todo el papá la mamá pidió que se reemplazara el cumplimiento porque ella la verdad necesitaba también en los tiempos que el padre había acordado que se haría cargo de las tareas de cuidado del niño ella estaba digamos consiguiendo un trabajo en esa oportunidad el padre no sigue sin cumplir o cumplía muy esporádicamente lo que tampoco le daba estabilidad a la situación entonces bueno le dijimos cumpla o le vamos a poner una multa equivalente al 50% un salario de empleo doméstico digamos de personal doméstico asignados asignados en las tareas de cuidado de personas el padre decidió sin cumplir bueno por eso este fallo en donde se le digamos se le aplica esta multa lo que tiene de interesante este fallo es que es un reconocimiento al valor del tiempo el valor del tiempo es sumamente importante lo podemos pensar que somos más conscientes del valor de los tiempos de las personas y bueno atento al incumplimiento del papá tampoco podía comprometerse con ningún trabajo porque era como no era nunca iba a estar segura de cuánto iba a cumplir es decir la madre también tiene derecho que en esta distribución de tareas ella pueda en el tiempo que el padre se está encargando del cuidado de su hijo también encargarte de tareas individuales al igual que ocurre al revés cuando la madre se ocupa del niño el padre puede hacer tareas individuales el simple hecho de ser mujer estereotipándola como cuidadora estamos y dejándola en esta situación de género pero quien la está estereotipando como cuidadora hay alguna prueba donde claro o sea en qué momento en qué punto del comportamiento de este hombre se puede llegar a evidenciar que esto lo hace con ella y que si fuera gay tuviera un hijo con un varón no haría lo mismo exacto exacto hay alguna prueba porque vamos a lo mejor yo no te digo que a lo mejor uno de cada 60.000 personas y encima la mayoría serán viejos sí que crean que es la mujer la que ha nacido para cuidar del bebé y que el hombre no es su obligación pero en serio vamos a ser serios cuántas personas dicen eso en día de hoy por favor y cuántas de esas tienen menos de 80 años es que pero es que además o sea siempre lo de las proporciones y los porcentajes siempre funciona y siempre se evidencia cuando lo pones a la inversa no porque ponele cuántos hombres de cada 100 hombres cuántos pueden llegar a esgrimir un argumento como ese 1 2 3 4 ponele como mucho como salvaje 4 vamos a ponerla bueno te van a ser las feministas no pero es que es 4 es un montón mientras sea 1 hay un problema decís bueno ok hay mujeres que mandan a todos los hombres a pero cuántas bueno de cada 100 unas 1 2 3 o 4 nada pero ese número no vale la pena es un número residual o sea es mínimo a es mínimo para lo que les conviene y para lo que no no pongámonos de acuerdo es mucho o es poco literal yo de hecho lo he dicho unas cuantas veces y algunas de ellas en el canal a mí no me preocupa las locas que dicen que hay que encerrar a todos los hombres en centros de como los de señor del bigote pero lo que me preocupa es que sean capaces de decirlo públicamente y que no les pase nada de que lo puedan decir en la tele y no sean censuradas de que a eso es jauja eso es lo que a mí me preocupa que lo puedas decir hace casi 10 años en un artículo en the guardian y sigas trabajando para the guardian exacto y es como pero hola os ha visto la burrada que acaba de decir pues eso es lo que me preocupa no el hecho de que hayan tres locas porque yo sé que la mayoría incluso de las feministas normales no le desean la muerte de random aunque cada vez veo más tía de en ese aspecto pero que no llega un punto en el que tú dices la mayoría de las chicas son así ni de coña pero que tengan impunidad me parece muy preocupante las pocas que son bueno y también el caso de irán su varela donde dijo que si ella si existieran campos de este tipo ya se planteaba ser un voluntariado y al año siguiente por el contrario no decirle irán su no te podemos seguir llamando porque dijiste esta p*** atrocidad no la llamaron de vuelta y le hicieron otra ponencia presencial esta vez le pagaron el viaje y es que encima la gente se rió o sea que la gente yo recuerdo cuando dijo eso se veían risas de fondo no sé si le ha creado mi imaginación pero yo recuerdo risas no pero es que aunque no hubieran risas aunque hubiera total silencio son los que organizan ese evento los que tienen que ser cheno o sea luego en privado cheno podemos volver a llamar a esta persona no se controla lo que dice claro o sea yo mañana traigo a una persona a mi programa que dice a todas las mujeres hay que meterlas en un no sé qué no sé cuánto y yo si existiera uno me planteaba hacer un voluntariado yo primero que lo he hecho en ese momento digo no disculpame este tipo de declaraciones no caben en mi canal y segundo no te lo vuelvo a traer nunca más obvio pero es que además me parecería bien o sea sea de quien sea me parece normal en un espacio sobre todo porque está pagado con el dinero nuestro impuesto que si un canal de youtube no es un normal random todavía puedo tener algo de respeto a su expresión de libertad que me parece una mierda de acuerdo pero si es que encima está pagado con el impuesto de todo el mundo es que no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza de verdad no me entra le estamos presuponiendo le estamos presuponiendo capacidades y buenas intenciones a alguien que trabaja para las instituciones